¡Te alcanzo al rato! ¡Te veo más tarde! ¡I'll catch up with you later! ¡I'll catch up with you later! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡I'll catch up with you later! ¡I'll! ¡I'll catch! ¡I'll catch up! ¡I'll catch up with! ¡I'll catch up with you! ¡I'll catch up with you later! ¡Good! ¿One more time? ¡Oh! ¡Oh, catch! ¡Oh, catch up! ¡Oh, catch up with! ¡Oh, catch up with you! ¡Oh, catch up with you later! ¡Oh, catch up with you later! ¿Entonces cómo se dice te alcanzo al rato o te veo más tarde? ¡Yes! ¡I'll catch up with you later! ¿Y esto quiere decir? ¡That's right! ¿Te alcanzo al rato o te veo más tarde? ¡Muy bien! ¡Buy, bye! ¡See you next time! ¡Gracias!